Cuentan que un pastorcillo de ojos azules se enamoró de una princesa que es muy radiante por el camino paseando bien pero que cuentan que un pastorcillo de ojos azules se enamoró de una princesa que es muy radiante por el camino paseando vio y tan prendada se quedó de la princesa en su mirar y aquella noche se pasó llorando sin cesar y tan prendada se quedó de la princesa en su mirar y aquella noche se pasó llorando sin cesar llorando sin cesar por la princesa y sí y cuentan que el pobre pastorcillo aquella noche murió llorando y la princesa que en su castillo esa misma noche se la pasó bailando y cuentan que el pobre pastorcillo aquella noche murió llorando y la princesa que en su castillo esa misma noche se la pasó bailando yo moriré bailando yo moriré gozando llora, 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 llora el pastorcito ese morirá llorando yo moriré bailando yo moriré gozando así decía la princesa y el pastorcito llorando yo moriré gozando yo tengo un novio que me quiere mucho yo tengo un novio que me hace el amor y si él me quiere como yo lo quiero nos vamos a querer a querer mucho los dos ¡AHAY! A mi novio me hace esperando ¡AHAY! 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 Ay, yo tengo una amiguita que se llama Azucena, cuando le pido beso, a ella le da pena, por eso mami dice que en esta noche buena. Lo nene con la nena, la nena con lo nene, lo nene con la nena, la nena con lo nene. Ay, yo tengo una amiguita que se llama Rubina, cuando bailo con ella, parece una gallina, por eso mami dice que en esta noche buena. Lo nene con la nena, la nena con lo nene, lo nene con la nena, la nena con lo nene. Bueno, saludos, muy buenas tardes a todas las familias, a todas las personas que nos están viendo, como está acá la gente de los Tigres de Aragua, y la gente de los navegantes del Magallanes. Magallanes será campeón, y el campeón forever, aquí lo que va a ganar es la Vinotinto, señores, la Vinotinto esta noche. Ay, yo tengo una amiguita que se llama Azucena, cuando le pido un beso, a ella le da pena, por eso mami dice que en esta noche buena. Lo nene con la nena, la nena con lo nene, lo nene con la nena, la nena con lo nene. ¿Qué gente averigua? Qué gente averigua, qué gente averigua, qué gente averigua, que amará y nunca me en la hora. ¿Qué gente averigua? Qué gente averigua, qué gente averigua, que amará y nunca me en la hora. Y si me pongo pantalones, ni una camisa, con tremendo, se ponen a decir que lo que pasa Yo sé que yo tengo casi todo mi dinero metido en un barril Cuando se llena de las dos de pueblo venezolano grande se echaron a reír Y mi tiro me entró metido a un tesón que yo llevaba de los tiempos gris Que gente averigua, que gente averigua, que gente averigua Que gente averigua, que gente averigua, que gente averigua Que gente averigua, que amará y nunca me has dado una Que si me pongo pantalón y una camisa con herramientas se ponen en el chico Que lo que pasa es que yo tengo casi todo mi dinero metido en un barril Cuando se llena de las dos de la mañana me dan un desistente en el nene Y mi tiro me trompetillo a un tesón que yo te va a pasar de los tiempos gris Que gente averigua, que gente averigua, que gente averigua Que gente averigua, que gente averigua, que gente averigua Que gente averigua, que amará y nunca me has dado una